Y seguimos contándole desde los eventos que se realizaron el fin de semana, no nos va a alcanzar el lunes, así que vamos a tener que seguir el martes contando todo lo que hubo el fin de semana en Villa Carlos Paz y en la zona. En este caso se celebró el Día de la Juventud, fue en el Skate Park, en este lugar tan lindo, un punto de encuentro sin lugar a dudas, más que importante aquí en la costanera de la ciudad. Y estas son las imágenes. Estamos súper contentos del área de Juventud. Nosotros tuvimos ayer una convocatoria, la verdad que es sumamente linda, una tarde hermosa que nos acompañó, hubo unimiento en la costanera, realizamos una jam de BMX, skate, scooter y rollers, donde los chicos tenían la pista libre para poder desarrollar todas sus habilidades, digamos, y después estuvimos entregando muchísimos premios. Paralelamente también, en el lado de las canchas, realizamos junto con la organización juvenil LifeWare, juegos adaptados, fútbol, fútbol con vendas en los ojos, algunos volei, y veo esos juegos que también estaban buenos porque fortalecían el tema del compañerismo, así que también lo pudieron aprovechar toda la gente que estaba ahí en la costanera, y bueno, ni hablar de todo el público que se acercó al Skate para arrodearlo y a ver la destreza de los jóvenes en nuestra ciudad. Y también cortamos un poquito la calle de la costanera para llevar otras rampas que llegaron los mismos chicos, nosotros se las trasladamos a ese lugar para que también realicen todas sus demostraciones. Estuvo presente la escuelita municipal también de BMX, chicos de menos de 10 años que en una bici se tiraban al skaper como si fueran chicos ya experimentados en la disciplina, así que fue una hermosa jornada llena de jóvenes, llena de familia, disfrutando, así que bueno, sumamente contento por la actividad. Fue una importante convocatoria, tienen estimado el número de participantes. Y la verdad que fueron miles de personas que participaron, no solamente los jóvenes que estuvieron presentes, realizando todas las demostraciones, sino también la familia que se acercó a disfrutar de un evento, sumamente lindo, chicos dando, como haciendo backflakes en la bici, digamos, y son todos jóvenes de nuestra ciudad que también tenemos que brindarle la oportunidad de que se puedan realizar todo este tipo de demostraciones, darle los espacios para que toda la gente también conozca los grandes talentos que tenemos acá. Más allá de la fecha en particular, digo, la idea es continuar con este tipo de eventos. Sí, por supuesto, nosotros ya estamos planificando lo que va a ser la previa de la primavera, el día anterior a la fiesta grande, y también queremos continuar con esta jam, sumado también a diversos eventos que, bueno, le vamos a ir comentando próximamente, pero sin lugar a dudas esto fue una primera etapa, digamos, una primera experiencia con este tipo de competencias que vamos a seguir profundizando, porque en realidad nosotros acompañamos, llevamos todo, pero son los mismos jóvenes los que estuvieron ayer organizando a través del micrófono comentándole al público los trucos que estaban haciendo los chicos. Así que, bueno, vamos a seguir con este trabajo en conjunto con los jóvenes que realizan esta disciplina y con las instituciones intermedias como es Rotarac, Interac, Lifework, que también se sumaron a colaborar en este día. ¿Notan una mayor permeabilidad de los jóvenes para este tipo de eventos y propuestas? Sí, por supuesto. Lo decimos siempre, después de la pandemia, la verdad que todo este tipo de eventos siempre son multitudinarios, pues se necesitan este espacio de recreo, de salir, de disfrutar, así que siempre, hasta ahora hemos tenido una hermosa convocatoria a los chicos que se han sumado a las propuestas, así que vamos a seguir profundizando todo este tipo de eventos. Más allá de la ciudad de Córdoba, ¿qué esta ciudad tiene una pista como la que presenta Carlos Paz? No, solamente el Kempe está como a la altura, digamos, la pista que tenemos en nuestra ciudad es una de las mejores de la provincia, así que, bueno, eso también le da un plus a todo este tipo de eventos. Ahí estaba entonces la gente de la Casa de la Juventud que fueron los encargados de organizar esta movida tan importante en el Día de la Juventud y en el Skate Park, mucha gente, qué lindo. Encima, el tiempo acompañó y mucho, sin ninguna duda. La próxima información tiene que ver con...